y bueno ahora en este vídeo lo que vamos a estar haciendo es reaccionando o haciendo como una autocrítica a mis vídeos vergonzosos la verdad que hacía esos vídeos porque tenía ganas porque estaba al pedo y porque me llegaba de visita de reproducciones en instagram si estos vídeos que voy a mostrar están borrados eran de mi instagram y ahora están borrados y bueno me quedé con dos nomás que ahora les voy a mostrar dos después de que reaccionemos y critiquemos nuestro auto vídeo mío no sé si se entendió bastante bien pero bueno antes de comenzar quiero que le den un pro like se suscriban activa la campanita comenten y compartan o quieran ser dos suscribirse y darle un pro like bueno háganlo y con mucho gusto les traeré más vídeos como estos pero más aburridos y si va estoy haciendo un vídeo autocrítica una autocrítica mis vídeos vergonzosos que lo hacía cuando tenía 12 años y ahora tengo 12 años o sea en dos meses en tres meses voy a cumplir 13 años y bueno hay varios cambios que ocurrieron en mi persona como puedo decir yo me llamo ramiro eso lo voy a dejar para acá y bueno ahí publico todas las cosas que me gustan un vídeo foto lo que se me canta el choto así de colta y bueno lo que hago es a veces hablar de mí de mi vida a veces cuento cosas de mí quería decirles que lo hago mucho y gracias por el apoyo que ya somos 600 suscriptores hace dos meses éramos 400 y ahora somos 600 o sea lo tengo bien claro que éramos 400 hace dos meses y bueno vamos a comenzar con el primer vídeo con el que john suegg john suegg si lo conocen creo que ya lo sabrán de quién es john suegg le acaba de dar like y lo borré al vídeo tenía 9.000 reproducciones en instagram y bueno lo borré porque tenía ganas guacho no no porque está haciendo el ridículo obviamente todos mis videos que creen que de 8 no no puede ser rico de todas todas las veces que yo quiera bueno vamos a ponerlo y lo van a ver y van a carceler esa porque la verdad que está haciendo el ridículo bastante bien y este vídeo es del 2017 así que no me pueden decir nada tenía 11 años y todo y y y y y y y y y Si, ahí termina el video Y ustedes se preguntarán ¿Qué coña hacía? Así, 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 boludo No sé qué onda, chabón O sea, boludo No puede ser que no sabía ni bailar Como un yankee Trataba de hacer un yankee profesional Estaba en 2017 haciendo esa bolivés Y era así, boludo Chabón, no puedo ser tan boludo Y bueno, eso también No podía ser tan boludo Porque estaba con una coca bailando Estaba así Y bueno, el de Sui, suai, suai Sui, sui, sui Ese lo sabía obviamente Y bueno, ese Lo que me quise hacer Si no sabía Estaba con el mate ¿Viste? ¿Entienden? Y yo quería hacer esto Algo sí Algo sí, algo sí, boludo Algo sí Pero estaba con el mate Y no podía hacer eso Porque si no Porque si no Me iba a tirar el mate A la verga Vamos a seguir con el otro Que el otro Estaba haciendo el sui, sui Ese también Pero esta vez Estaba haciendo el twerking Lo voy a poner Y ustedes van a caer reza Antes de que siga Yo puse el video Lo edité Yo hago mis videos No me jodan a mí Yo lo edité Y lo edité Y yo lo edité O sea Siempre edito mi video Así de corta Pero ¿Por qué tiene una calidad Muy, muy pedorra? Porque No sé Mi editora andaba mal Y Andaba mal Así de corta Yo tenía a mi gatis Que estaba ahí Durmiendo Estaba durmiendo Y yo la estaba jodiendo Con esta pelotube Poniendo la cancioncita Para que yo bailé Como un pelotubito Deforme ¿Y saben a dónde está? ¿Y saben a dónde está Mi gata? Que se llama Milla Sí Como la gata de Pedro Si Si no saben de quién hablo Estás muy mal de la cabeza Acá está mi Milla Estás durmiendo Estás durmiendo De vuelta O sea En todos lados duermes Hasta en mis videos duermes La verdad que tenía un problema Muy serio Muy serio Muy serio Y ya Pongo Estmen 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 Sí porque Y bueno No se unen que tenía un serio Severo problema Tenía Parecía de 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 Torkin No sé Que era Vamos a seguir Con el siguiente Me estoy autocriticando Yo mismo De los pelotudos Que eran Así que bueno Vamos a seguir con el otro Que es uno En la escuela Ustedes van a caer risa Bastante Se van a caer risa Se van a caer risa Se van a caer risa Miren los pelos que tenía Parecía voz de esponja Como de esponja Era que Yo estaba así Estaba así Como diciendo Lo hago o no lo hago Ya fue No lo hago Miren como veo Miren Claramente Estaba haciendo el ridículo Enfrente de mis compañeros Y si a mi amiga Tenía que estar grabándome Un saludo Si es que ve mi video Y gracias por Grabarme Pero Estaba haciendo bastante El ridículo Chabón Así que bueno Miren como bailaba Bailaba Te voy a hacer una demostración O sea Bailaba bien Acá Acá Miren Esto Yo hice como una Un revés Al video Que yo estaba bailando así Ahora en verdad Empecé así Y bueno Es algo diferente Es como Le voy a hacer una demostración De como hacía yo Y miren si ponemos eso Al revés Y bueno Le voy a hacer una demostración De como bailar Bastante bien Con este paso de baile Que lo aprendí Yo solito No viendo ningún video De Yankee Porque Si yo miro videos De Yankee Yo diría Bueno Que no de freno de Yankee No Ese paso de baile Me lo hice yo Miren Si ustedes quieren Aprender a bailar Y hola Tienen que hacer esto Ustedes sigan Me lo paso Pero bueno Tienen que hacer así Pum 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 De la pasión Nos desgarramos Me voy a morir Me voy a morir Vamos a seguir con el otro video Para los que conocen a Lil San Lil San O San Chieti Para las fans O Diego Para las fans También Eh Eh Le dio me gustó mi video Si Eh Con un video de 14 segundos Seriamente Tenía un severo problema Que parecía de ridiculez Mirenlo Osea Miren Miren la cara que pone Pone mi hermano Eh Pone como una cara Diciendo Que hace la hija de tu hermana Que me estoy grabando Estoy jugando al fifita Pero bueno Eh Ustedes pueden saber Que yo Hacía el ridículo Ahora no quiero hacer el ridículo Osea Hago video Haciendo el ridículo Pero Bailando Haciendo el ridículo Ya no lo hago Eh Entiendenme Y tiene el mega tour Para los que no entendían Por qué le dio me gusta Al Ixan Es porque Hizo un challenge Osea Hizo como un hashtag En Instagram Ski challenge ¿Entienden? Porque Hacía como un ski Así Un ski challenge Y así Y bueno Yo no hacía eso Yo estaba así Seguimos con un video Con los últimos dos videos Eh Bastante Ridículos Bueno bueno Conseguimos Mi amigo y yo Y para los que no conocen A mi amigo Es donde salió En este video En ese video Salió mi amigo Mi mejor amigo Y bueno Eh Hicimos un video Que le dio Me gusta a Pedrito Eh Si no saben De qué estoy hablando Ustedes saben Y miren Y miren Que estaba A principio de año Osea Yo estaba En el día Mayo En ese video Ese video Lo tengo subido Todavía Está en mi Instagram Vayan a verlo Si quieren Tiene 4.000 visitas Y casi 300 Me gustas Bastante épico Y la edición Me dice Yo Todo lo hago yo Osea No me pueden decir Que lo hacía Otro pibe O otra piba Porque también pueden Pibas O pibes O cualquier persona Puede editar Pero bueno Yo he editado Todos mis videos A mi manera ¿Entienden? Si no les gusta Como edito Se pueden ir Osea Pueden agarrar ¿Viste? Irse por esa puerta ¿Entienden? Yo Yo Como me gusta Editar mis videos Me quedo Pero bueno Les voy a hacer una demostración De como dice Camina Hacen 5 pasos Abren la puerta Y se van A la mierda ¿Vale? Mucho mucho más tarde Ah no Efectivamente Yo estaba haciendo esto Y después comencé con este Aunque no se vio Y la verdad Comenzó con este Con el que seguía Y después seguimos Los dos Hicimos así Y después Al final Como que la cagamos Pero igual Estaba piola Ely Eeeh Si tirábamos cartas Como diciendo Que estaba bueno Pero bueno Estaba bueno Eeeh ¿Qué hace? ¿Qué hace el colorado emo? Chavo Yo tengo que seguir ¿Qué onda gente? Soy el cusco Y le voy a decir Le voy a decir La palabra con nene Nenea Bueno espero que tengan un buen día Espero que se hayan divertido Y si se quieren más cosas Y quieren que reaccione a mis fotos vergonzosas Cuando era chiquito Le pueden dar un pro like Suscribirse Ativar la comandita Comenten y compartan Para que yo siempre Haga estos videos tan petes Y bueno Este video fue tan épico Que me divertí haciéndolo Y ahora me duele el cuello Y me duele el culo Por estar parado todo el día Así que bueno Espero que tengan un buen día Oh Porque miren mi teclado gamer Miren mi mago gamer Miren mi mago gamer Miren mi Miren mi